Hoy te quiero ver, eh Vamos a arreglarlo, eh Sí, tú Dime dónde y dime cuándo En tu agua o en mi cuarto Yo A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita No, sé si eso te cita, no sé Por qué peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita No, sé si eso te cita Hoy te quiero ver, eh Olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer, eh Tú vas a ser mía pa' siempre cuando quieras verlo va a entender Chica, vamos a aprender Después de mi party te lo quiero poner Así encabronadita te pones bellaguita Yo soy un hijo de puta, yo te voy a convencer Por qué le gusta dormir sola Por eso es que terminas conmigo Este bicho a tu toto lo controla Y te lo caliento siempre que le da frío Mami, contéstame el celular No, sé si eso te cita No, sé si eso te cita Me ven y no lo saco como el remix de Toha Mis kilos son del color de tu trajeboda Mi hija tiene el culo como Jailo La va a morder toda la conda Ella se moja al verme huilgando en la onda Ella es mi Kimmy o su donda Se trapo encima a mi marra por el cuello como ronda Si tope y Jaime el que la bella quiera te la explota Yo le quité las victorias Chingue tan duro estoy cansado se siente como una derrota Dos mil maya horas Después de hecho mañana era en el balcón de casa Escuchando la ola Salimos vestidos iguales de negro Yo soy tu Batman Tu miga, tu vela Te la embotoja como un tela Te la echo encima como mermela Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música La pongo a mojar El amor es pa' los sabios No te deseo el mal, carol y el radio Yo no soy mana, yo no comparto labios Saco el bat y te la saco Como Big Papi la saca del estadio Inseparables como Yoshi y Mario Brrrr Baby A veces no sé por qué carajo peleamos Si sabes cómo a terminar chingando ma' ahorita No sé si sos de cita No sé por qué peleamos Si esa cama termina chingando ma' ahorita No sé si sos de cita Soft Deal Humua, hua, hua Am 1 Am 1 RISAL ETAVAS BABY me dais me goya dimelo win dimelo bigay baru